No es de que ya Adán y Marcelo y Claudia ya no están trabajando en sus asuntos. Pues miren, aquí estaban los dos. Hoy, bueno, uno, mi hermano Adán, pero mi hermano Marcelo estuvo a las seis de la mañana en la reunión de seguridad y están preparando lo que van a tratar mañana en Washington. ¿No hay miedo a estar aquí en la asociación? No, no, para nada. Volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Acuérdense de la pregunta que le hizo Crisman a Porfirio Díaz. ¿Está preparado el pueblo de México para la democracia? Crisman a Porfirio Díaz. Crisman a Porfirio Díaz. Crisman a Porfirio Díaz. Crisman a Porfirio Díaz. Crisman a Porfirio Díaz.